Esta semana nos invitan a mirar hacia otras realidades, hacia países en los que las necesidades básicas se convierten en carencias, allá donde los misioneros se integran con la población para intentar ayudar en el día a día. Se celebra la Jornada Mundial de las Misiones, más conocida como el Domun. Volveremos a ver, como ya es habitual desde hace años, a los palentinos más pequeños con las huchas durante todo el próximo fin de semana recaudando solidaridad, dinero que se convertirá en educación, agua o regalos. Si esas cosas que el denominado primer mundo está al alcance de casi todos, pero que en los países subdesarrollados es casi una utopía. La vida está creciendo, pero hay países, países en África, hay que reconocerlo, que todavía hay que regalarles chancletas, balón. Un juego en la Navidad es como si das una ilusión a una casa, porque en la realidad no hay, es que no tienen ni tienen a quien le regala. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es martes 18 de octubre. El Ayuntamiento de Palencia está inmerso en la confección de los presupuestos y ordenanzas de cara al próximo ejercicio y los grupos de la oposición ya han planteado sus propuestas. Es el caso de Ganemos, que ha presentado una docena de sugerencias. Se trata de una selección de propuestas realizadas por los palentinos a través de asambleas. El objetivo de Ganemos es crear unos presupuestos participativos. La picaresca en las zonas de aparcamiento de alta rotación se habían convertido en una costumbre entre algunos conductores que al sacar el ticket cambiaban una letra o un número de la matrícula para no tener que mover de nuevo el coche. El Ayuntamiento ha decidido actuar imponiendo sanciones de 60 euros a quienes obren de esta forma. Nunca es tarde para aprender. Esa es la filosofía del programa interuniversitario de la experiencia. El plazo de matrícula permanecerá abierto hasta el 30 de octubre. Desde el campus de la Ayutera y la Junta de Castilla y León esperan contar con más de 140 alumnos entre las sedes de la capital y de Guardia. Seis deportistas palentinos han firmado un convenio de colaboración con la Diputación Provincial. 12.500 euros a repartir para pagar parte de los gastos que genera la alta competición. Atletas como Óscar Usillos y Javier García del Barrio. Piragüistas como Pablo Andrés y Diego Cosgalla. El triatleta Paco San Martín y la nadadora Esther Rodríguez impartirán como Contraprestación. Charlas a jóvenes por la provincia. Hoy la Crónica Municipal acapara buena parte de la actualidad informativa. Ganemos Palencia ha seleccionado una docena de propuestas para el presupuesto municipal planteadas por diferentes colectivos de la ciudad. La intención del grupo político es confeccionar unos presupuestos participativos. Por este motivo han abierto en su página web un apartado donde los ciudadanos podrán trasladar sus sugerencias y lo podrán hacer hasta el día 17 de noviembre. En el área de Servicios Sociales de Igualdad y Mujer Ganemos propone crear un plan contra la pobreza energética, la creación de un centro de día para mayores en Carrechiquilla y la creación de una casa de la mujer con observatorio de igualdad. Entendíamos que era importante que los presupuestos sean verdaderamente participativos. Entonces hemos iniciado este proceso con un taller de presupuestos participativos donde ha habido gran cantidad de propuestas de diversos colectivos de la ciudad. En el área de urbanismo, obras y empleo Ganemos proponen la difusión de campañas para apoyar al pequeño comercio, el fomento del cooperativismo y un plan de eficiencia energética en los edificios públicos. Se empezaría por los edificios públicos y luego se podría continuar también con edificios particulares, con ayudas económicas. Se ha propuesto que en Modesto a la Fuente se pueda girar a la izquierda, eliminar las barreras que hay para que las bicicletas que circulan por esta zona puedan girar. En cuanto al área de cultura y medio ambiente, proponen convocar cursos para aprender a circular con bicicleta, la construcción de una pista para correr en Isla Dos Aguas por valor de 147.000 euros y en el Parque Rivera Sur la construcción de un parque infantil. Una de las propuestas fue Recrea Palencia, que consistiría, es un plan para promover la creación de los artistas de Palencia. Se desarrollaría en la antigua cárcel. En relación a las ordenanzas, ganemos esta a la espera del viernes, cuando se celebre la Comisión de Hacienda para conocer si el equipo de gobierno incluirá alguna de sus propuestas, como el mantenimiento del precio del billete de autobús urbano y las tasas para instalaciones deportivas. Por su parte, Ciudadanos ha planteado varias modificaciones a las ordenanzas fiscales presentadas por el equipo de gobierno. La formación naranja propone una reducción de un 2,5% en el cobro del IBI. En cuanto al Impuesto a Actividades Económicas, Ciudadanos cree que la reducción de un 5% propuesta por el equipo de gobierno es excesiva, por lo que piden que se rebaje en tan solo un 2,5%. También plantean bonificaciones para tasas como la exención del pago de la licencia de obras cuando estén destinadas a mejorar la eficiencia energética. Además, proponen que se definan los requisitos de algunas tasas para equiparar los mismos derechos de trabajadores autónomos y aquellos que están por cuenta ajena. Y defensa del Consejo Local de Peñas, de la labor del Concejal de Fiestas. Un apoyo que llega tras conocer que ganemos, elevará al próximo pleno una moción para reprobar a Sergio Lozano. El Consejo considera que se ha molestado, trabajado e incluso mojado, dicen, en la elaboración del programa de San Antolín. Unas fiestas que valoran mejores y más amplias que las de años anteriores, tanto en su diversidad como en su amplia oferta. Dicen que la actitud de ganemos es populista porque su formación también estaba en el Consejo Municipal de Fiestas donde se diálogo y discutió la programación. Por lo tanto, creen que si se sobrepasó el presupuesto ha sido amparado y acordado por todos los miembros de ese Consejo Municipal. Multas de 60 euros a quienes pongan mal la matrícula en el ticket de la hora. Es la medida que ha promovido desde el ayuntamiento para combatir, en este caso, la picaresca en algunas zonas de aparcamiento, generalmente las de alta rotación, la zona naranja. Una decisión que a unos convence y a otros no tanto, al considerar que pagarán justos por pecadores. En septiembre comenzó a funcionar a todos los efectos la conocida como zona naranja de aparcamiento. Está bien que rotemos y que no estemos aquí ocupando el sitio toda la mañana y que pueda venir otro encuentre sitio y ajustarse al coche de adelante para dejar un poco para otros. La diferencia entre la zona de alta rotación y la tradicional zona azul está en la limitación de tiempo de estacionamiento. No se puede aparcar durante más de una hora ni se puede tampoco renovar el ticket de aparcamiento. A grandes males, grandes remedios y haciendo alarde de la típica picaresca española, algunos palentinos encontraron una alternativa al no poder renovar el ticket, cambiar un número o letra de la matrícula. Y por lo visto no son pocos los que han optado por esta triquiñuela para no tener que mover el coche del sitio. Un par de personas. Pero bueno, lo malo es bajar cada hora y poner y es que es un rollo. Me parece un abuso porque si no para eso, vete a la zona azul, que no en la zona esta de alta rotación y ya está. Para evitar esta situación, la Concejalía de Tráfico, a través de la empresa concesionaria, ha decidido imponer multas de 60 euros. Para la gente que tenga un descuido, pues sí, pero la gente que lo hace adrede, bien merecido se lo tiene. Yo me ha pasado más de una vez que me he confundido, pero bueno. Te equivocas y luego resulta que es como que lo hiciste queriendo. Me parece mal, vamos. Las sanciones por esta práctica no se impondrán en la zona azul, donde no tiene sentido al poderse renovar el ticket. Se circunscriben únicamente a las zonas naranjas situadas en los entornos de la Plaza de Abastos y de Correos. Y seguimos hablando de la Concejal de Tráfico, Paloma Rivero. Las secciones sindicales de CESIF, UGT y Comisiones Obreras han pedido su dimisión. Consideran intolerable las declaraciones de Rivero sobre varios trabajadores del Ayuntamiento a los que acusa de querer cobrar por duplicado horas extraordinarias realizadas durante las elecciones locales y autonómicas en mayo de 2015. Los sindicatos exigen el pago inmediato de los trabajos que fueron encomendados por el Ayuntamiento y cuya orden fue firmada por la entonces concejal de personal. Un asunto que se ha llevado a los juzgados. Por ello, los sindicatos exigen información sobre los costes relacionados con esta denuncia para aclarar si el consistorio ha corrido con los gastos o no. Y en la ciudad nos quedamos. 786 personas han encontrado trabajo en la capital palentina en lo que llevamos de año, lo que supone que el número de desempleados ha descendido un 11,57%. También es positivo el dato interanual que registra un descenso del 7,56% del número de parados con respecto al mes de septiembre del pasado año, lo que se traduce en que 491 personas encontraron empleo. De esta forma, en la capital palentina hay 6.005 personas en situación de desempleo, de las cuales 104 se apuntaron el pasado mes de septiembre. Y vamos con más datos. El número de usuarios del transporte urbano ha crecido un 5% en lo que va de 2016. El pasado año ya se produjo un aumento del 4,8%, superando los 2 millones de usuarios. Todas las líneas han experimentado incrementos, siendo la más utilizada la línea 2, que va del Camino de la Miranda al campus. La que ha experimentado un mayor aumento en el número de usuarios, cercano al 25%, ha sido la línea 4 entre Allende, El Río y El Polígono. Desde el Ayuntamiento aseguran que esto demuestra que se ha conseguido dar respuesta a las demandas ciudadanas con un servicio de autobús barato y moderno. La guerra abierta en el PSOE a nivel nacional se traslada a Castilla y León, también a Palencia. El último capítulo ha tenido como protagonista al alcalde de Valladolid, se lo explicamos. Óscar Puente, defensor del NOA, Rajoy y de Sánchez, se ha referido así a Julio Villarrubia, que se encuentra en el otro lado de la trinchera. Escuchen cómo contestaba a un tuit en el que el palentino hablaba del protagonismo del regidor de Valladolid. Yo la verdad es que me siento muy a gusto y muy bien con que personajes como Julio Villarrubia estén donde están y espero que no vuelvan nunca. Públicamente dice que tiene principios y valores, pero que luego en privado hace las cosas que hacía Julio Villarrubia, no estén nunca en ningún cargo de responsabilidad del Partido Socialista. Por tanto, me alegro mucho de que sea un militante de base, que se dedique ahora sus cosas y ojalá no vuelvan nunca. Es una deriva de locura y ahora hay que aportar serenidad, sensatez, argumentos, debate. Este hombre lleva varios días despotricando, insultando, descalificando a la gestora, al comité federal, a todos los cargos del partido de una manera un tanto extraña. Cuando tiene un cargo institucional, es alcalde de Valladolid. Cierto es que tuvo un malísimo resultado, pero afortunadamente es alcalde de Valladolid y debiera tener un poco de cuidado y mantener un poco el perfil institucional. Está muy nervioso, no entiendo por qué, quizás porque es íntimo de Óscar López. Aguilar de Campo acogerá el próximo 3 de noviembre las jornadas de administración local que cada año organiza el sindicato CESIF. Bajo el título Empleo en el ámbito rural se desarrollará en la sede de la Fundación Santa María la Real. Contará componentes de la propia Fundación, además de expertos del ámbito universitario, sindical y político relacionados con el mundo laboral. Se trata de una jornada totalmente gratuita y abierta al público hasta completar el aforo. Lo veían al inicio, el programa interuniversitario de la experiencia 2016-17 mantiene abierto el plazo de inscripciones hasta el día 30 de octubre. Hasta el momento se han matriculado alrededor de 122 alumnos, pero desde el campus de la Yutera y la Junta de Castilla y León esperan que se alcance el número de matriculaciones del pasado curso, que alcanzó las 146. Las clases ya han empezado en Palencia y el viernes comenzarán también en Guardo. Julián es alumno del programa interuniversitario de la experiencia. Se lo recomienda a todos los mayores de 50 años. Es una iniciativa impulsada por la Junta de Castilla y León y que imparte el campus de la Yutera. Tienes la oportunidad de escuchar a profesores magníficos. Ahora al principio del curso estoy como cuando iba al colegio porque estás deseando de ver a los antiguos alumnos, a los amigos de otros años, a ver qué alumnos vienen nuevos, si les conoces, si son amigos, si haces relación con ellos. A mí lo de la Universidad de la Experiencia me viene muy bien. Las clases se celebran en el campus de martes a jueves. Los alumnos aprenden materias como el arte, la historia o el cine de una forma distendida, pero también comparten tiempo y hacen amistades. La asociación que es un complemento a esas clases. Tenemos muchas actividades, hacemos viajes, convivencias, intercambios con otras universidades de otras provincias. A través de este programa, dentro de lo que es este paraguas del aprendizaje a lo largo de la vida, pues los ciudadanos se pueden acercar a la universidad a cursar otro tipo de actividades, conferencias, congresos. Este año la Junta ha incrementado en un 41% la subvención que concede a las universidades para el desarrollo del programa interuniversitario de la experiencia. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el día 30 de este mes. Esta mañana se ha reunido el jurado de los premios Mi Pueblo es el Mejor, que desde hace 10 años entrega Diario Palentino a las mejores fotografías que se han hecho, en este caso de los 73 municipios participantes. Son dos más que en la edición anterior. En juego importantes premios. Tres accessits de 500 euros de compras en supermercados gradis y un primer premio de 3.000 euros en metálico y 1.500 más para gastar en estos mismos supermercados. Los galardones se entregarán el 22 de noviembre a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Diputación Provincial de Palencia, quien también colabora en esta iniciativa. Y otra cita, este fin de semana se celebra el Domun y en Palencia se volverá a ver por las calles a decenas de niños pidiendo donativos con las tradicionales huchas. Este año el lema es Sal de tu tierra y como siempre los fondos recaudados irán destinados a países subdesarrollados donde trabajan 485 misioneros palentinos. Cuando he crecido he vivido con la ayuda de la cooperación española. Quiero decir, en el colegio nos traían las mochilas que a lo mejor han utilizado esas personas, los regalos. Flora comprobó en sus propias carnes que el dinero destinado a las misiones llega a buen puerto y puede cambiar vidas. Construir alguna escuela, algún hospital, algún seminario, la formación que es muy importante para misioneros, para catequistas, para seminaristas. Y esto es gracias a estas ayudas y a estas campañas que son de primera necesidad y que son muy bien recibidas y organizadas. Cualquier cosa en cualquier centro que se hace un aporte, aquí a lo mejor no significa nada, pero cuando llega allí es una sonrisa. Estos son algunos ejemplos de lo que se consigue con esa pequeña aportación que se hace en días como el Domun, cuyo lema este año es Sal de tu tierra. Sal de tus cosas, de tus historias, de tus prejuicios, de tus ilusiones y de tus cosas y lánzate a hacer que hay otros mundos, hay otros problemas, hay otra gente y otras necesidades. Este fin de semana los niños volverán a las calles con sus huchas para remover conciencias y recaudar fondos que junto con la colecta del domingo irán íntegramente a misiones. A continuación, la actuaría deportiva. En la jornada de hoy hemos sabido que la futbolista palentina Hinoa Campo ha sido preseleccionada de cara al Mundial Sub-20 que va a disputar la selección española femenina de fútbol. Comenzamos en primer lugar viajando a Diputación Provincial porque se han entregado 12.500 euros a 6 deportistas. 12.500 euros para 6 de las joyas del deporte palentino. Este año me ha servido para plantearme el ir al Campeonato de Europa que estuve en Alemania, el saber que contaba con el apoyo de, con el convenio de Diputación. Nos sirve para poder sufragar un poquitín todos los gastos que solemos tener durante todo el año, pues yo que sé, fisio, viajes, hoteles. Todos los deportes que no tenemos demasiada repercusión, es difícil luego cuadrar cuentas y ayuda bastante a todo el tema de concentración y ese gasto que tenemos, pues ayuda bastante a poderlo llevar adelante. Como contraprestación, los deportistas impartirán charlas para jóvenes por la provincia de Palencia. La verdad que es algo muy importante para los niños y que siempre que se animen a hacer deporte. Es una motivación para seguir entrenando porque ves que una entidad como la Diputación confía en ti y te apoye para seguir progresando, es importante en el día a día. Pirahuistas como Diego Cosgaya o Pablo Andrés, atletas como Óscar Usillos y Javier García del Barrio, el duatleta Paco San Martín y la nadadora Esther Rodríguez han sido los beneficiados. Esther Rodríguez que no ha podido acudir al acto, por eso no lo han visto en las imágenes. Pasamos a hablar de fútbol, comenzamos hablando del Villamuriel y de la tensísima polémica arbitral. El juez único decidirá sobre los incidentes del partido Numancia B Plásticos Magón Sabía Muriel, que realmente no está acabado. Dado que el colegiado Cuesta Revilla, que vio los hechos de lejos y sin acercarse a la tangana, indicó en el acta que suspendió el partido a falta de un minuto para su conclusión. El colegiado no señala en el acta que fue el delegado de equipo local, Julián Cendrero, el que inició los hechos agrediendo al segundo entrenador palentino, Johnny Navarro, del que señala que estaba encima de él agrediéndole. También indica que Tuco intervino en la acción sin poder precisar si agredió o no. Las imágenes de la Ocho Soria despejan cualquier duda. El delegado local, de forma desaforada, invade el banquillo visitante y agrede a Johnny Navarro, que intenta defenderse como puede. Uno de los técnicos ayudantes del Villamuriel se interpone y da un puñetazo bofetada al delegado soriano, hecho que no refleja el colegiado, impidiendo que la agresión vaya a mayores. Luego se produce el tumulto y en ningún momento Tuco participa en acción violenta alguna. Se produce una invasión de campo de jugadores no convocados del Numancia B e incluso jugadores del equipo juvenil soriano, entre ellos Juan Ignacio Pajín, que es de Villamuriel de Cerrato y pone paz. El árbitro no menciona este hecho como tampoco la ausencia de fuerzas del orden público. Lo lógico es que el juez único impusiera una sanción económica a los dos equipos que dé el resultado por bueno sin necesidad de jugar el minuto que falta, que actúe de oficio y sancione duramente al delegado soriano como instigador de los hechos, al igual que a los dos técnicos cerrateños. El club soriano debería ser sancionado por la invasión de público y la ausencia de fuerzas del orden y el colegiado debería recibir reprimenda o castigo por inhibirse de lo acontecido y no ajustarse en el acta a la realidad de los hechos. Y cambiamos, viajamos a segunda B, pero seguimos hablando de polémicas, en este caso polémicas institucionales. El grupo de socios del Deportivo Palencia, que recogió firmas para que la directiva organizase una asamblea extraordinaria en la que rindiese cuentas de los últimos acontecimientos, ha emitido un duro escrito en el que pide la dimisión del presidente, de Javier Rodríguez por el incumplimiento de los estatutos y del reglamento por burlarse, dicen, de los socios e ignorar leyes y normas. Todo parte de la sorprendente fecha de celebración, un 2 de noviembre, pese a la petición de ser organizada un domingo, para que acudiese así el mayor número de socios posibles. Javier Rodríguez ha hecho caso omiso y se celebrará un día laboral, en horario laboral y coincidiendo con un partido del Real Madrid de la Champions League, cuando recientemente retrasó el horario de un partido de liga, para que no coincidiese con el partido Madrid-Ceibar. Y sorprendentemente, en el mismo día que está previsto, que se juegue el partido Leonesa Deportivo. Si no se varía la fecha de este encuentro, Diego Torres, que es secretario del club, no podrá jugarlo y si lo hace la Asamblea, no podría celebrarse. Queda todavía polémica para rato con el Deportivo Palencia, aunque eso sí, por lo menos los resultados en el último mes han acompañado. Cierros cubiertos en toda la provincia y posibilidad de chubascos en la zona norte, te lo vemos con detalles, la previsión del tiempo para mañana. Día desapacible meteorológicamente hablando, el miércoles en la provincia palentina. Cielo cubierto durante toda la jornada, que podría descargar chubascos débiles en la zona norte y temperaturas que podrían caer hasta los 6 grados. La máxima se mantendrá entre los 15 y los 17 grados centígrados. Cielo más despejado el que encontramos en Alar del Rey y aún así las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 7 grados. Mismo panorama que el que encontramos en Osorno, Lantadilla o Fromista, nubes de evolución con escasa posibilidad de lluvia. De hasta 18 grados puede ser la máxima en Carrión de los Condes o en San Cebrián, pero por contra, la mínima seguirá cayendo hasta unos 7 grados centígrados. Cielo parcialmente cubierto en la capital y su alfot, con una máxima algo más agradable que estas últimas jornadas de 19 grados, pero igualmente toca abrigarse en las primeras y últimas horas del día con temperaturas mínimas que podrían caer por debajo de los 8 grados. Cielo cubierto en Dueñas, Tariego de Cerrato o Cebico de la Torre, donde podrían caer chubascos débiles a lo largo de la jornada del miércoles. Algo más despejado se presenta el cielo en Villada o Cisneros. En la zona de la Vega de Saldaña, escasa posibilidad de lluvia y temperaturas que oscilarán entre los 17 y los 7 grados. El cielo cubierto continuará durante toda la semana y el fin de semana las lluvias intensas podrían volver a Palencia. La Diputación pone en marcha una nueva edición de la Escuela de Empresarios y Emprendedores, cerca de 60.000 euros, para formar a los interesados en distintas competencias desde la tecnología a la agricultura ecológica. La Diputación Provincial pone a disposición de los visitantes dos embarcaciones en el Canal de Castilla para que conozcan todo lo que ofrece esta obra de la ingeniería hidráulica. Los viajes parten de los puertos ubicados en Villa Umbrales y Herrera de Pisuerga. Se recomienda reservar. Hasta el 21 de octubre se proyectarán nueve películas dentro de la cuarta edición de la Muestra Internacional de Cine Arqueológico La Olmeda. El Salón de Actos del Centro Cultural Provincial es el lugar escogido para las proyecciones. El acceso será libre y gratuito hasta completar el aforo. Así nos vamos, no hay tiempo para más. Que pasen muy buena noche y que sean felices. Adiós. ¡Gracias!